¡Gol! Decimo novena fecha de la primera nacional Baira Acosta ¡Va! ¡Acosta! ¡Gol! Ventaje y bienes La levantó hacia afuera del área Se desprende ahora Noble que la levanta Segundo palo Acosta ¡Gol! Líquida resta historia Baira Mateo Acosta Ya metió uno Quiere el segundo Va el zurdo ¡Acosta! ¡Gol! 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 ...del primer tiempo Penal para Bronda Drogueva Mateo Acosta 3, 2, 1 Fuego Acosta ¡Gol! ¡Gol! Buscando Sánchez El balón en propiedad Darío Equipe Bien largo Buscando Acosta Puede ser buena Sales y rencione ¡A costa! ¡Gol! Los guidás ¡Gol! ¡A costa! ¡A making chanting Gracias.